Tengo quien ha ganado el reto ¿Quién ha ganado el reto, Tamara? Tamara y yo teníamos pensado contar los últimos 20 o 21 votos Para ver quién ganaba Y ganaba yo por 11-10 Pero es que no vale Porque tú te has suscrito a ti mismo Y estás de los primeros Soy un comentario, soy un comentario Me he escrito, gana, Yoni Entonces, como yo sabía que Tamara era una tramposa He seguido contando He leído 300 Sé que no he leído todos Pero es que Habíais muchos, habéis sido originales Y habéis escrito al revés ¿Sabes? Y entonces yo Para leer esos comentarios tardaba más Entonces De los 300 comentarios que habré leído O sea, me he dejado 200 Ha habido Unos 139 votos Tamara Tiene No, Jonathan Tiene 58 Te da una puñetera paliza Y Tamara tiene 81 Como que bien voy a utilizar mi Andescomin Pero, como dijimos que contaban los últimos 21 Gano yo Vale, y ya sabes que te dije desde el primer momento Pero sí El primer día me iba a poner Todos Pues Tamara tiene un Andescomin ¿Cómo? Una vez que Tamara diga Las reglas las pongo yo Andescomin Yo me tiraré al suelo Y contaré hasta 5 Y me levantaré, ¿vale? No voy a estar así media hora en el suelo ¿Sabes? Y ya está Es la única regla que pongo, evidentemente, ¿sabes? Pero sí, Bob, es que hagamos un... Lo que no entiendo, tío Escúchame, la próxima vez que hagamos un reto Voy a decir yo La consecuencia Porque siempre la vas a elegir tú Pues elija tú O sea, no da igual No, no te da igual Porque yo elegí que te tenías el rojo Ya, pero hay cosas que yo no voy a hacer Está claro ¿Sí? Madre mía, coche flecidas Mirad qué pelos de loca que llevo Impresionante Pero no he parado en todo el día De recoger, editar Estamos haciendo la comida Jonathan Ha bajado Vamos a hacer Almóndigas Que es de la mejor manera Que Martina se come la carne Y... Las lentejas dominadas Las dejamos para mañana pasado Y últimamente en mi casa Me vienen paquetes todos los días Parece que es Navidades todos los días Y a mí me hace una ilusión Y me encanta Para qué os voy a engañar Sí Muchas gracias Hasta luego Veamos un paquete nuevo Sufletillas Es un paquete De Barbie Así que hasta que no venga Martina Porque ves Pone ahí Barbie Qué guay Bueno voy a seguir editando O charlamos otro rato Chicos Tengo una sorpresa Para vosotros Oye y como sabes que sos para ti ¿Eh? ¡Yupi! Para nosotros o para Martina Pone Papis Barbie ¡Anda! ¡Y Barbie! Resulta Que hace cosa de unos días Se puso en contacto Barbie conmigo Porque estaban haciendo una campaña Para ella del padre Y... Y claro Pues Jonathan Como juega mucho con Martina Pues les encajaba totalmente Enviarnos este paquete Y... Y... Y a Martina le molan un montón Así que... Les dije que sí Y nos han enviado este paquete Que se supone que es para Jonathan Y para Martina Por el día del padre ¿Y por la mía? Es una caja súper bonita ¿Eh? Yo la voy a guardar Para guardar... Tú puedes ser Lo que quieras Barbie Hashtag Papis Barbie Qué guay Y nunca me mandan nada a mí ¿Eh? Mira ¡Ja! Te ha hecho ilusión ¡Ja! A ver Voy a mirar yo primero No, primero ellas Voy a mirar chicas Ahora lo voy a mirar yo Ahora lo miro yo ¡No! 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 A ver, mira, viene aquí con Tú puedes ser todo lo que quieras ¡Qué chula! En su mundo Imaginario es una inversión En su mundo real Puede ser lo que quieras Barbie ¡Mira! Y aquí sale En 2017 Barbie lanza Una llamada a los papás Que juegan con Barbie Muy bien Bueno, Johnny ya sabéis Que canta hasta las canciones De Frozen ¡Hala! ¡Mira, Martino! ¿Qué tal es esto? Dos años le dije Tres, cuatro Bueno, no habría más pequeñas Que guay, ¿eh? ¿Cuántas veces estás teniendo últimamente? En la cocina En la cocina ¿En serio? Sí Qué fuerte Mi hija de la cocina En la cocina ¿Vas a jugar luego con papi? Sí Mira Una camiseta para Martina Sí ¡Ja! Perdona por los pelodos Es que hace mucho aire en la calle Espera, ¿te pongo la tuya también? Venga ¡Mucho fletillos! Bueno, hemos salido a dar una vueltecita Y vamos al ayuntamiento Que tenemos que hacer unas gestiones Sí, tenemos que arreglar unos papelitos Sí, tenemos que arreglar unos papelitos ¿Qué hace? Blancanieves Blancanieves ¿Tu palabra favorita? Y nada, pues a lo mejor luego Ha cambiado la cámara de sitio Porque me da mucho sol A lo mejor luego, ¿qué hacemos? Luego van a venir mis abuelos Y daremos una vueltecita con ellos Ah, vale Porque es que hace muy buena tarde Y así pues aprovechamos Y sacamos a las niñas Y dan una vueltecita Y eso Así que, aparte de que tengo que gastar Andescoming Cuando yo quiera Ha tenido un momento En el tranvía Que estaba bastada Sí, pero estaba dando por teléfono Que justo me había llamado Ahora, en el ayuntamiento Cuando me vayan a llamar Hago un poco más suelo Y me van a decir No te damos No te arreglamos el papel, ¿sabes? Así que, nada No, así que no lo van a arreglar Hombre, claro Pero si me dices Andescoming Bueno, ya hemos salido Tamariti Sí Se está ahí cambiando las zapatillas La pobre Se está ahí con una foto de tapón Pero... Pero por si le hacían daño Porque eran nuevas Pues no, es que son nuevas Son cómodas Por lo que he dicho Vale, pero estaba diciendo que... Que son nuevas Son cómodas Pero no le han hecho daño Y... Y ya lo hemos hecho Así un pete Porque sabíamos todo lo que teníamos que traer Lo traíamos todo Así que... Fantástico Y... ¿Qué más iba a decir? Ah, por cierto Dentro del ayuntamiento Tamara no podía gastar Su Andescoming Porque hay una... Hay un papelito que pone Que no se puede grabar Ni nada Así que fantástico Me he librado De que... De que me digas Mi Andescoming ¿Qué? Toma ¿Cómo me he librado? Ah, no Pero porque no se podía grabar Dentro del ayuntamiento Ponía que no se podía grabar Y nosotros eso Lo respetamos a muerte Y... Imagínate que estoy ahí Con la chica dándole póples Y me dijeron Discomina Póngame en la mesa Y luego Bueno Que había estrenado Unas botas muy chulas De taconcito Y estaban súper bien Y son muy cómodas La verdad que para ser De tacón Yo que no estoy acostumbrada A ir con mucho tacón Son cómodas Pero al ser nuevas Me traigo las deportivas Por si acaso Hasta que se te hace el pie Ya sabes que te puede molestar un poco Y me molestaban ya un poquito Así que He decidido quitarme las antes De que me haga rozadura Me iba durmiendo Y Martina con un caramelo Que le han dado ¿Verdad? Sí, pero no se puede meter entero En la boca Me han dicho a las cuchufletillas Que hay como una perusilla Que se pone aquí Que es como una pegatina Y con el aire se quita Se nos oye perfectamente Pero el aire lo quita Johnny ¿Sabes lo que te voy a decir? Tú sabrás Pero que haya gente, ¿no? Yo es que lo paso fatal, ¿eh? Y si lo dejamos para mañana Que me veo más preparada Es que sé que Jonathan Hubiese sido como mucho más capullo Conmigo, ¿sabes? Pero es que yo lo estoy pasando muy mal Me da mucha vergüenza No sé si le da más vergüenza A ver que se tiene que tirar O yo que tengo que estar aquí Para grabarlo Bueno, como podéis observar Ya estamos en casa Mira, estoy aquí con Mia Porque mamá se está aprovechando Para ducharse Ahora voy a duchar yo después Martina se ha quedado frita Se ha quedado frita la silla de paseo Así nos vamos moviendo por ahí Uy, ahora oscuro Ahora claro Verme un segundo Ahora siempre claro Mira Ahí se ha quedado Simplemente como la pobre mía Como pobre mía No mía esta Sino pobre mía De pobrecita mía El caso Ya tienes sueño Si te acabas de despertar El caso es Que es que Hemos dado una vuelta Hemos comprado para cenar Y nos hemos unido directamente aquí No hemos tenido la oportunidad de grabar nada No hemos podido hacer lo de que viene Andy Porque si es verdad que Tamara me lo ha dicho una vez Pero La vez que me lo ha dicho como que no me lo esperaba Bueno, como que si me lo esperaba Y me he quedado como un poquito en blanco Y así que culpa mía Así que le dejo que lo use otro día Es un Es una faena Porque mejor era hoy Quitármelo de encima Y ya está Pero No puede ser Y voy a elegir Por cierto Mi ganador de Instagram De esta vez Mira Aquí Lo voy a hacer A partir de ahora Siempre que pueda Lo voy a hacer en el ordenador Porque Es mucho más fácil Para vosotras Y para mí Ay, perdón Espera Que mías me están dando pataditas Ahí estamos Y vamos a ver A quién Quién nos sale A ver Aquí Pincho aquí Y paro Y si paro en una Es la de abajo ¿Vale? O sea Si se queda entre media de dos Es la de abajo Paro a Aquí Vale Pues justo para aquí Gloria Villasboa Cuenca Cuatro cuentos Un beso para Martina y mía Están cada vez más lindos Un beso Y ha ganado Tamara Digo yo Un saludo Desde Paraguay Pues no sé si te debería de saludar Que al final me habéis hecho perder Entre todas Pues un saludo para Gloria Villasboa Cuenca Un saludo Muchas gracias por Por participar a todos Volver a participar hoy Porque ya tenéis el concurso Y nada más No sé qué contaros La verdad Oye ¿Qué haces aquí en la cama de la tata? ¿Eh? ¿Eh tía? ¿Eh? ¿Chica grande? ¿Quieres una chica grande? Con tus cosas ¿no? Como siempre Ya sabes ¿Te quieres quitar eso? Toma otra Pues nada Vamos a ver si jugamos un poquito Yo y mía Mientras mamá termina de ducharse Madre mía Cuchufletillos Qué perretes somos Que todavía no hemos pegado las fotos ¿Las pegamos ahora o qué? ¿Eh mamá? ¿Sí? Vale Hay que subir esa fila Arriba del todo Y a partir de ahí Hasta Esta altura que llega la cámara Más o menos Ahora os voy a sacar una aloza ¿Qué onda? Pues yo soy una chulísima Qué guay Ah, tú te quedas aquí Bueno, está haciendo un trotito ahí en el baño Ya lo habéis visto Mientras me pasaba el cerpello Porque tampoco me he peinado Y Y al final no vamos a hacer lo de las fotos Somos unos mentirosillos Porque hemos estado Amarillo hablando de De temas Y se nos ha pasado totalmente Y bueno Vamos a cenar hoy unas Pizzacks Como veis que hemos visto unas masas frescas Y hemos dicho Ay, si hacemos unas pizzas Y no la hemos probado Y tenemos esperanzas en ellas De hecho yo los bordes Parece que no está muy bien Pero como está para Tamara Da igual La mía ya está aquí dentro Ahí lo veis Entonces Problema que viene ahora Tamara quiere cebolla Y yo voy a llorar mucho Porque os leo Os leo gente Y sé que me habéis puesto Un montón de consejos Y entre todos El que más me ha gustado Es el de Ponerme gafas de bucear No tengo gafas de bucear Pero es que funciona seguro Vamos Así que voy a pelar Una cebolla Bueno Voy a echar primero Así a lo A lo súper profesional Ah, me he quedado sin tomate Bueno, no hay problema No hay problema Total Como hay pareja Da igual Y le gusta el picante No pasa nada Tamara cuando veas esto Me maldizirás Pero Es que Hay huecos que no llegaba Con el tomate Tengo más tomate O sea Lo peor es que Bueno Me da una pereza Abrirlo Tiene eso por ahí Cogemos queso Creo que han salido Porque son Son pequeñas A lo mejor son grandes Y hacernos dos Es mucho Pero como son Chiquititas No sé Luego vemos el resultado Si no Para desayunar Pizza fría Eso es un desayuno Bueno Si haces llorar poco Te cortaré rápido ¿Vale? Mierda Mira Ya Y por ahí Voy a llorar Lo que más me jode Es que no la conozco de nada Y no debería de llorar Por Romperla Pues no he llorado A ver si es que Me he hecho inmune Oh mierda No pica ahora Oh Oh Mira Tiene que ser un idiota Porque me picaba un poquillo el ojo Y me iba a tocar con la mano Con esto Con esto me falta solamente el bacon Y esto como va Uy Que se empañas Huele genial Mi niña No la voy a despertar Esta noche está a duerme con nosotros Sí Se da un buen descansito Y se te pasa Cari He llorado Somos La familia Cuchufletilla Oye Oye ¿Queréis ver el primer Cuchufletillas De Tamara? Os lo voy a enseñar Uf Hace tanto de ello Mirad No el vídeo de Lola Es que yo Tenía un canal de youtuber Que se llamaba Buscando al memo Y ¿Y qué pasó con el canal? Que le cambié el nombre Y ahora se llama Johnny Espacio tuve Pero No Johnny tu Espacio ve Pero Pero no hay nada subido Bueno Hay cosas Miento Hay cosas subidas Pero están en oculto ¿Vale? A ver Donde podré Vídeos Ahí los tenéis Mira Todos esos vídeos Eran míos Pero Lo cerré Entonces Algunos Se los quedó Tamara Y ese Es la primera Que Tamara dijo Cuchufletillas A ver Espera Vamos aquí al principio Muy buenas a todos Hola Cuchufletillos Hoy estamos En este Ese es su primer Hola Cuchufletillos Lo voy a poner otra vez Que me ha hecho gracia El vídeo que dijimos Que íbamos a hacer Queda el tag del huevo ¿Qué dijimos? Muy buenas a todos Hola Cuchufletillos Oye Madre mía En la otra casa Mira cuando se me rompió el móvil Friki por un Friki por un Friki Los mayores misterios Quiero volver a ser Mira que portada hice San Valentín Zogia De como cambiar un pañal Me dio mi vela Así de un mes De tener un canal En Youtube Pero Pero aunque Me gusta Y me gustaría Tener un canal En Youtube Lo que pasa es que Evidentemente Arrastró los suscriptores De Tamara Cosa que me parece guay Pero Me gustaría Empezar teniendo yo Mis propios suscriptores Y no le puedo dedicar El tiempo Quizá que se merece Un canal de Youtube Como para hacérmelo Entonces Lo decidí cerrar Aún así Tengo gente Suscripta Todavía Tengo 742 Suscriptores Pues si no Tienes su Hola Cuchufletillos Resulta Madre mía Este trocito Que falta Es que lo he ido arrancando Y me lo he comido Voy a probarla Voy a probarla con vosotros Primera vez Que me como Una masa de estas Bueno A lo mejor Alguna vez He comido Bueno seguramente He comido pizza En algún restaurante Y me la he dado A ver Aquí no se me ve Aquí se me ve Me siento Que más Pero está súper Dica Hola Mira Es el señor Barragán Súper buena Tamara ¿Sui? Cruje un poquito La masita y todo Yo voy a estar Bueno Tamara Tamara es que se encuentra Un poquito Pachuchilla ¿Vale chicas? Por eso me ha tenido Que dar a mi las riendas Y este vlog Será un poquito aburrido Pero no es nada A la pobrecita mía Le doy la cabecita Así que mejor para todos Este vlog va a ser la hostia Lo manejo yo Yo es que me quedo Sin conversación rápido ¿Eh? Tamara se leía Ay bueno Bueno chicas Pues Ah mira Estoy apoyada Sobre este cojín Que es de color rosa Que es el color Justo que me gusta más a mi Porque rosa no Pero el blanco Y un gato Es el calcetín de mi hija Y así se empieza a contar En un vídeo De 10 horas Y luego dice No es que tengo que editar mazo Pero porque se enrolla un huevo La tía Mira voy a contar una anécdota A lo mejor la sabéis ya Es la de La de la otitis grave De Tamara En ¿En dónde fue? En Castellón En Castellón Mira Estabas en Castellón Con sus tíos En unas vacaciones Fuimos una semana Y empezó Ay me duele el oído Me duele mucho Y yo Venga vamos al médico Y ella decía No 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 El médico no Es que me duele mucho Y yo Pero diciendo Como que no le duele ya nada Y se tiró así por lo menos Dos o tres días ¿Verdad? Me duele el oído Me ha entrado agua Me duele el oído Me duele el oído Me duele el oído Venga anda Vamos al médico ¿Y qué tenías exactamente? Perforación en el oído Y tenía Tenía el oído perforado Y tenía una otitis Más de grande Tenía una otitis De tres pares de narices Y perforación de oído O sea Salió O sea Tú sabes Sales de una otitis Llegué con 41 de fiebre Llegué con casi 41 de fiebre Estaba fatal Me pincharon dos veces Me echaron una cota para los oídos Y estaba fatal O sea Me acuerdo de esa noche Como horrible ¿Sabes? Pero es que yo O sea La anécdota Es que siempre que me voy de vacaciones Me pongo mal Sí Pero es que Antes de que siga Es que le quería decir En plan de Tú sales del médico normal Y sales así Como la de Uh, tal Venga Me han puesto algo Tal Ella salió como en plan de Te lo dije Te lo dije Te lo dije Que me dolió el oído Te lo dije Te lo dije Mira, perfuración Mira, mira el papel O sea Se alegró de que fuera algo Si no llega a ser nada Tamara no sale del médico Hasta que no le saquen algo ¿Sabes? Es que Es muy hardcore Y es que A ver Yo sí que es verdad Que soy un poco quejicosa ¿Sabes? Y soy un También un poco hipocondriaca ¿No? Pero es que me dolía Y estaban mis tíos Nada Esta no le ha pasado nada Y Johnny Claro, esta no le ha pasado nada Y yo que sí, que sí Que me encuentro mal Que me encuentro mal Y todo Y yo me alegre ¿Sabes? De que me sacaran algo En plan ¿Veis? No me quejaba por nada Pero luego Cuando fuimos a Fuerteventura Igual Eso es lo que iba a contar También Fuimos a Fuerteventura Y Tamara Tiene problemas de riñón Y Antes Ya no mucho Pero antes y constantemente Tenías infecciones de orina Mucho, antes mucho Entonces Infección de orina En Fuerteventura Infección de riñón Infección de riñón En Fuerteventura Nosotros ¿Dónde vamos? Vamos a la refinería Oye, perdona ¿Dónde hay un médico? Una perionifritis Una perionifritis Y digo ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay un médico? Tal Sí, mira Por aquí Coge este autobús Ya, a ver Ahora es muy fácil Pero en esa época El 5G Y el 4G No iba No Yo qué sé No teníamos O sea El WhatsApp Y poco más Yo creo que no tenía Ni WhatsApp Sí, sí WhatsApp sí teníamos Sí Bueno, teníamos WhatsApp Y poco más Entonces Pero acababa de empezar Porque fue en 2010 No, en 2011 Sí, fuimos Así a la aventura Entramos uno Nos dijo el chico Que era de pago Nos confundimos Y en vez de entrar al hospital normal Entramos al de pago Y luego nos dijo No, no, el normal está allí Y nos fuimos hasta allí Entonces Tabara la miraron Confirmaron que tenía una perionifritis Es más Me querían mandar al hospital Y dejarme ingresada Pero el vuelo salía Al día siguiente No A los dos o tres días A los dos días Y yo no podía quedarme ingresada Claro Porque claro Yo podía perder el vuelo en ese momento Encima A ver Éramos 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 de esto De viajes De cogerlos Tres meses antes Y pagarlos al momento Para que saliera muy barato Entonces íbamos siempre sin seguro Y sin nada Y como no salíamos de la península Pues la sanidad En España Perdona No salíamos de España Sí de la península Porque esto es en Fortentura La sanidad es gratis ¿No? Pero no me podía quedar ingresada No se podía quedar ingresada Entonces le dije Bueno Toma una receta Es que también me pasó Que llegué súper mal Llegué como cual Con 40 de fiebre No podía ni andar Me abacaba cada dos por tres Porque era una infección en el riñón Que derivaba Una infección de orina Me dolía O sea Estaba súper súper mal Y me dijeron Pues mira Te vamos a pinchar Y te vamos a mandar unos sobres Que te tienes que tomar dos Claro Dos sobres Y ya está Y se te debe de pasar Si no Sí que tienes que ir al hospital Y gracias a Dios Que con eso Se me pasó Pero es que la anécdota Es que saliendo de allí Buscando una farmacia Entramos a un videoclub Y le dije Perdona ¿Una farmacia? Y dijo el chico Sí, sí Mira vente Y nos montó en su coche Nos llevó Nos llevó a la farmacia Nos sacó de la farmacia Y nos dejó en la parada de autobús Para ir a nuestro hotel O sea Yo siempre me acordaría de ese hombre Sí, yo también Y de su hijo Y de su hijo Y de la buena gente que hay en Canarias Tío, eh A mí me encanta Fuerteventura O sea Fuerteventura sobre todo Porque es mí la favorita de Canarias Sin despreciar a ninguna otra Que todas son preciosas Pero es que Fuerteventura Para mí tiene algo súper especial No sé Es Sí Mi es la favorita Soy Éramos desconocidos Éramos desconocidos Y yo con 18 años Tenía un poco de pintillas Sí, tío Siempre veis esta pilagra en medio Y a lo mejor esto lo corta Tamara Pero Es que no tenemos cepillo de barrera Entonces siempre lo dejamos aquí enchufado Que este es el enchufe Que te lleva el aspirador a toda la casa Y cuando algo se cae ¡Uy, tu pisa que la quemo! No Tato flama Es que va a llorar el mundo Y paso Prefiero que se quede sobado La voy a arropar Que la he desarropado antes Con tus cosas y tus cosas Toma 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 que no está la hermana Corre Perdón Corre Toma 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 que no está la hermanita Corre, corre Dios mío, disfruta de las muñecas Mañana le voy a enseñar Este clip A Martina Vamos a cenar Por cierto Martina cena pescado Que ya lo tiene hecho Es simplemente calentarlo Por eso No me corre prisa Que se despierte Porque cuando se despierte La cambio Le caliento su cenita Y a cenar Ahí tengo el móvil Porque ya sabéis Que yo mientras estoy en la cocina Veo Veo blogs O veo Yo que sé Cualquier cosa Que por cierto Hoy nos habéis dicho Algunas de vosotras Que a ver si podíamos enseñar El calendario ese Que hemos hecho Para las comidas A ver si podemos hacerlo Tipo bonito Si En plan limpio Yo os lo enseñaría Ahora mismo O lo puedo enseñar ahora mismo Pero le hice yo un guarro Un momento Así Hablando un poquito con Tamara Y está bastante guarro Si me gustaría hacerlo Como un poquito más decorado Y si Martina puede guarrear Por los lados Pintando Y también para explicarle Más o menos Todo bien ¿Sabes? Porque está O sea Es algo orientativo Que nosotros entendemos Pero a lo mejor Se lo enseñamos al de al lado Y no entiende ¿Sabes? O sea Es como Sí Nosotros lo entendemos Pero el de al lado Pero Martina ¿Qué te ha montado aquí, papa? Mira a cañeñes Ah, a cañeñes Se ha despertado por fin Esta gorda, ¿eh? ¿Mocenabia y todo? Un corazón Un corazón Tiene en la mano Es lo que te referías A ver Que no la vean las cuchufletillas Ahí Mirad Un corazón en la manita Uy, mía Está intranquila Un guagua Hay que comprarte más muñecas Tienes que tener un montón Jonata Le puede O sea, mira Jonata Yo le he dicho muchas veces No le compres tantas cosas a la niña Claro, no sé qué A mí también me gusta comprarle cositas ¿Sabes? Pero es que Jonata Tiene obsesión por los juguetes Porque a él le encanta jugar Entonces yo cuando compro un juguete con Martina Sabes que él va a jugar con el juguete Claro Lo puede Lo puede darse de comprarle con su virus Pero Es que Yo cuando era pequeño A ver Enséame ese pájaro Que es una gallina Yo cuando era pequeño Me hacían muy felices los juguetes Es verdad que yo siempre Que voy a cualquier centro comercial Me voy a ver los juguetes Pero antes de tener a Martina Ya me iba a ver los juguetes Lo que pasa es que ahora Martina viene Y te coge una cosa Que no te estoy discutiendo Y yo Le quiero comprar Todo Y cualquier padre Le quiere comprar todo Y es normal Y económicamente No le puedo comprar todo Y no cualquier padre Le puede comprar todo Y A mí me cuesta decirle que no Pero es que tienes que saber Decirle que no Pero yo sé decirle que no Porque entonces Cuando yo le digo que no La que queda de hermana soy yo Porque Mira Enfócame Muchas veces Me la lia Jonata Por ejemplo No sé cuál es de las muñecas Una de ellas Dijo Jonathan A Rapunzel Ah Le falta Rapunzel Rapunzel También fuiste tú No fui yo Sí Yo le dije Pregúntale a tu madre Jonathan cogió Se la dio a la niña La niña fue todo el camino por ahí Y le dije No Hoy no va a haber muñeca Hoy no va a haber muñeca Y le dijo Y yo Cuando la niña lo tenía Estaba tenés Porque Porque su padre le ha dicho Que se la va a coger Me dice Jonathan Ah no no Lo que le diga tu padre Como yo ya en ese momento Le voy a decir que no Claro La que siempre me queda de mala Soy yo Es que tienes que aprender a decir no 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 Y siempre me pasa Que la única Que se dice que no O le pongo Martina Si haces esto Si hay un huevo kinder Pero si lo haces mal No Y si lo haces mal No Pues Jonathan No sabe decirle que no Y siempre que Siento tengo Yo siento como que siempre Tengo la mala Porque eso es siempre Lo que le dice Que no la niña No Si es verdad Yo creo que Tamara Tiene razón En plan de que yo siempre Le compro de todo Porque me cuesta decirla que no Porque a mi de pequeño Me encantaban Todos los juguetes Hola Peppa Hola Peppa No yo soy Papa Pig No es Peppa Yo no soy Peppa Yo soy Papa Tu Peppa Peppa Pig Peppa Pig Evidentemente Ya sabes lo que dicen Un pig Siempre paga sus deudas Eso es una flor Peppa Me queda super bien Mira Hola Soy Capiglo Sexto Y de repente Viene Blancanieves Abre la puerta Y Echa Capiglo Sexto De la habitación Se lo lleva secuestrado ¿Dónde vas? Martina con el muñico Que caeo Se caeo No, las tiró a la piscina Con ropa y todo No es mentira Si, pues no quiero volver a jugar contigo Mira Marti Son como nosotros Mírale Está viendo un blog Mira, ya tengo ahí a todos entretenidos A los pig Que le están enseñando Un blog Y a Martina Que lo está viendo también No es No es No es